Yo tenía corto circuito en la casa, entonces entró, se ve, un tal Emiliano del Campo con Gastón Agulle. Y entre los dos me robaron la escritura y me robaron herramientas eléctricas y otras herramientas aparte de la eléctrica también. Me robaron Anillos de Oro, que era la alianza de mi esposa que ha muerto incluso el 9 de agosto. Y bueno, la culpable de todo para mí es Grisel Rocío Gordillo. Que ella, yo de tonto confié en ella y le di los números catastrales de mis propiedades, que son 6 en esta ciudad y tengo una en Saugil. Entonces eso se ve que la Grisel Gordillo mandó a esta gente, a Emiliano del Campo, y como le puse Gastón Agulle, para que me roben todo lo que es escrituras, tanto de los autos como de las propiedades que yo tengo y herramientas. Entonces me engañaron a mí, uno de ellos me dijo, vamos a ver el problema del auto, que yo tenía un peochón blanco ahí afuera, para ver el asunto del embrague. Y el otro me fue sacando las cosas y se llevó para el auto las cosas mías que había robado. O sea, me engañaron. Vamos por parte. ¿Cómo hacen estas personas para ingresar a su domicilio y valerse de todo lo que usted manifiesta? Alegando de que me iban a solucionar el problema eléctrico. Para esto ya sabía la Grisel Gordillo que yo tenía problema de cortocircuito en la casa. Entonces han venido con eso, con la intención de robarme la escritura, ¿no es cierto? Y no solamente herramienta eléctrica. ¿Qué hacía en ese momento? ¿Dónde estaba? Yo estaba ahí en la casa. No, no entraron ellos como que me iban a solucionar el problema eléctrico. ¿Se da cuenta? Para eso esta abogada sin vergüenza, Grisel Rocío Gordillo, lo mandó a ellos. Es evidente eso. Para lograr, el propósito era quitarme toda la escritura del contrato que yo había hecho con ella, incluso por dos propiedades. ¿Se da cuenta? O sea, me engañó. No, incluso fuimos a la escribana de Parra y ahí faltaba un garante. Y no, todo eso fue de la Grisel para despojarme de mis propiedades e incluso venderlas. ¿Se da cuenta? O sea, ella actuó muy astutamente engañándome. Y yo me confié en ella, le di la matrícula catastral y con todo eso ha hecho este lío para apropiarse de todo lo mío. Es una cosa terrible. Señor, ¿usted cómo conoce primero a esta mujer y cómo llega a dar con el nombre de las personas, estos masculinos que acaba de nombrar? Bueno, yo a través de una tal Blanca, Blanca Noemí, viene a ser Blanca Noemí, que vive ahí a la vuelta de mi casa. En este momento se me traba la memoria, porque estoy, ¿cómo? Morales, Morales. Y bueno, esta es una gestora que siempre me ha querido vender propiedades, que te voy a mostrar este lugar, si tenés interés en comprarla. Y ella fue la que me trajo a la abogada esta, Grisel Rocío Gordillo. Las dos estuvieron conmigo. Entonces ella ganó mi confianza de ayudarme, que lo de la viñita, que yo tengo la propiedad, no me iba a cobrar nada para desalojar, porque un hombre que vive como cuatro años sin pagarme el alquiler. ¿Sabes? Y eso incluso estamos ahora gestionando para desalojar a esta gente. Y estas dos personas, estos dos hombres, que ingresan a su domicilio, sacan la documentación, usted dice que en concordancia con esta mujer. Claro, lo que pasa es que ellos me mienten que los nombres eran otros, ficticios. Incluso me habló este últimamente que se decía José Espinoza. Entonces yo puse hace años en Facebook el nombre ficticio, como así José Espinoza cuando es Gastón Arbulles. ¿Cómo me entero él? A través de un celular que me lo quería vender, cuatro mil pesos, bueno se lo dejó tres mil, al final se lo regaló porque me robó cuántas cosas mucho más valiosas que eso. Entonces yo me entero a través que había quedado ahí el dato de él, como así Agui Gastón 19gmail.com y él me dice que figuraba como en nombre ficticio. ¿Y la otra persona? Y la otra persona figuraba como Claudio Moreira, pero no, según hemos visto por el celular, por el celular de mi abogado, que es él, me dijo, no, se ve que es Emiliano, porque es un tipo alto, casi dos metros de altura, y para mí se ve que es cara de Emiliano del campo y no es como yo pensaba Claudio Moreira. Las personas claramente lo han estafado. Me han estafado, es evidente eso, eso no hay lugar a dudas, me han estafado, me han engañado, pero todo, la causa empezó con la abogada sinvergüenza. Nosotros ya hablando una cuestión más técnica, en lo que ha sido la investigación que hemos podido ir armando en base a buscar las escrituras primeramente y luego a través de, digamos, de vía LEDS, del sistema de poder ver los expedientes de la Corte de Justicia, hemos dado la dar con que existían cuatro pagarés que se le estaban ejecutando, todo ya en una fase de ejecución avanzada, en base a firmas apócrifas, en base a firma falsa. Pero esta situación no terminó en esto, sino que en la búsqueda de las copias, de los títulos, de las propiedades del doctor, hemos logrado dar con una escritura de poder, trucha, realizada en la escribanía Broncal de Castillo. O sea que este grupo de gente que nosotros hemos denunciado y hemos presentado en contraquerella, que se encuentra tramitando actualmente en Fiscalía Número 5, ha actuado en una forma de una organización delictiva, con cabezas bien determinadas de autoridad dentro de la organización. Nosotros hemos realizado una presentación en querella contra la escribana Broncal de Castillo por la falsificación de la firma, contra la doctora Grisel Gordillo, por una manipulación que ha venido realizando en el ánimo y en la voluntad del doctor Farfán, y contra estas dos personas, Emiliano del Campo y Gastón Agulla. Personas con antecedentes en la provincia por delito de estafa. Esta situación no ha quedado en esto, sino que ha pasado a mayores, en donde yo he logrado sufrir un atentado en mi domicilio, en donde me han prendido fuego el vehículo. Entonces, nuestro objetivo es venir y hacer público a estas situaciones, porque está ya en peligro. Tal vez la cuestión de los bienes está judicializado y va a ir por la etapa procesal que tenga que ir. Usted ata esta situación de que sufrió con su vehículo a la denuncia que hizo. Exactamente. Relacionamos directamente esto. Creemos que esto es un mensaje de tono mafioso, realizado por esta gente, porque primeramente ellos intentaron llegar hacia mí a través de propuestas de sobornos, ofreciéndome dinero con el objetivo de que yo abandone la representación del doctor Farfán. La negativa mío fue el mensaje este, que fue un claro mensaje mafioso, con el objetivo de que uno abandone la representación legal que le está brindando. Doctor, esta maniobra de estafa con las personas que usted ya mencionó, ¿ya están denunciados en Fiscalía? Están denunciados en Fiscalía, Fiscalía número 5, a cargo del doctor Costilla. Estas denuncias vienen desde el mes de agosto de este año, o sea que no son recientes. Es una causa que ya lleva un tiempo de investigación, pero que hasta el momento no estamos teniendo la respuesta necesaria, rápida y urgente que la investigación nos ameritaba. Esto está poniendo en peligro ya la integridad física de nosotros. Entonces yo, como abogado patrocinante, necesito de hacer público esto porque verdaderamente estoy temiendo hoy por hoy por mi vida. ¿A cuántos doctores? Que la policía, los fiscales tomen cartas en el asunto, que el colegio de abogados también se expida, porque estamos hablando que es un amedentar, hacer tener miedo con el objetivo de que uno no pueda realizar su actividad profesional. Doctor, además de estos pagarés, ¿cuál es el daño económico contra su defendido? Actualmente no sabemos la magnitud del daño económico porque estamos hablando de que se logró falsificar una firma en una escribanía, que la escribana se ha prestado esta situación ilegal. No sabemos la magnitud del daño económico que hoy por hoy estamos hablando. Vamos descubriendo un intento de despojo parcial de sus propiedades, pero no sabemos si acá está apareciendo otro instrumento que luego pretendan hacer valer después de la muerte de él. Lo que usted dice es que acá hay una red, un grupo de personas, una asociación ilícita dedicada a sacarle los bienes materiales de su defendido. Exactamente, y fue la querella que hemos presentado en base a esto, con pruebas y fundamentando cada uno de nuestro planteo. ¿Y el papel de esta escribana sería fundamental porque allí se hizo todas las maniobras para despojarlo de estos bienes? Estamos hablando de una falsificación de una escritura pública, o sea, estamos hablando de una gravedad institucional de gran magnitud. O sea, esto es algo que atañe y preocupa a toda la sociedad en general. Y en lo referente a lo que son las personas Gastón Agulle y Emiliano del Campo, son personas que ya tienen antecedentes. O sea, si hay personas que han sufrido algún tipo de estafa, yo los invito a que se puedan acercar acá a los domicilios del canal para poder dejar sus datos y poder ver si podemos trabajar entre toda la sociedad para que esto se logre la justicia sobre estas personas. Doctor, por último, ¿cómo continúa todo esto, teniendo en cuenta que si viene la feria judicial, ¿le preocupa esto? Nos preocupa totalmente, por eso es que venimos a ser públicos. Necesitamos que Fiscalía realmente se comprometa en la investigación y necesitamos que la Policía de Catamarca brinde las medidas de prevención necesarias que están solicitadas en las denuncias y en las querellas presentadas.